Hola Mira, emmaiteo yo al este y luego me lo emmaitea el Olaf Olaf Es mi primer Pero si es que es español Y lo habro en inglés Y luego Y luego Vale, nada Nada, nada Abortar misión Yo no puedo Oh no Oh no Me salvo Gracias A ver, espérate, tienen un ward No tienen ward, ah sí, sí Voy, voy, eh Voy por detrás, voy por detrás Vale, vale, vale Dale, dale No hay No hay No hay No hay No hay No hay Esos teclados Ricos Vamonosss Vamonosss No hay 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 Cualque No hay No hay Labe ¡Mi cuadra, tío! ¡Hostia! ¡No! ¡Oh, el que pingao! Dios... El T-spig era uno y que mueras ¡Siguiente, por favor! ¡Siguiente, siguiente! ¡Mira! ¡Apenta, Gizao! ¡No! ¡No me lo han contado, tío! ¡Sí, sí! ¡Era apenta, tío! ¡Era apenta! ¡No me lo han contado! ¡No! ¡Vamos a dejar a ver si se lo hace! ¡No, tío! ¡Mi penta! ¡Ay, mira, mira! ¡Ahí está! ¡No me lo cuentan, tío! ¡Qué asco! ¡No, hombre! ¡No! 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 ¡Está bien! Tengo flash y la E, nada ¡Vamos, vamos! ¡A escudir! ¡Tenía que ven! ¡Ven así! ¡Ahí! ¡Oh, ya está! ¡Oh, mira! ¡Se la ha comido entera! ¡Hala! ¡Es que Dios! ¡Es que se come una Q! ¡Y es...! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Maldita testada! Oye, ¿ha nerfeado ya el objeto? ¿Lo chupo a este? ¿O no? Tengo ya ulti El de... ...que cura engares Tengo ya ulti, ¿o quizás? Eh... Si quieres... No, no. Nos vamos bien aquí a un bot O sea, el objeto este... Es que no sé cómo se llama Redención La Redención La Redención ¡No! Iba a hacer la jugada esta Mira, mira, mira Se va a hacer eso Creo que sí, la Redención Desde que lo vi la primera vez Digo, pero no ¿Cómo se le ocurrió este tipo una vez?